bienvenidos al final de king quest 5 aquí hemos llegado a la isla del brujo mordak creo que podemos empezar viendo por ejemplo si va por algún lado así raro creo que nos matamos por aquí creo que también pasa igual no deje por abajo si no 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 deja bueno como siempre y es un consejo muy sabio coger todos los pescados que hay por el suelo esto creo que no podemos hacer nada aquí desgraciadamente no se puede hacer nada por el barco parece que graham se ha quedado estancado aquí y bueno vamos a ir andando a ver que nos encontramos por aquí y por aquí no me gusta este lugar es horripilante vamos a salvar qué pasa si andamos por aquí barbacoa de rey vamos a cargar tenemos algo que cogimos en la isla bueno las montañas más que la isla el cristal de la cueva vamos pimpipipi pumba vamos cedric bueno parece que no hay ninguna entrada demos la vuelta vamos cedric aquí creo que no hay nada que podemos hacer no no vale igual nos caemos vamos a tener que hacer lo de los cristales otra vez todo esto para que veáis que en la parte final nos andan con chiquitas seguimos tenemos que ver cómo va nuestra puntuación debe estar ya altita bueno parece que no hay ninguna entrada demos la vuelta vamos cedric a ver 191 de 260 vamos a ir por el ladito a ver que nos encontramos aquí igual también nos podemos caer por los bordes en salida regresemos ahora no espera que piense graham ve una reja oxidada en una plataforma de piedra del lado de morta del castillo de morta del lado por suerte tenemos la palanca que cogimos creo que fue en la playa pues aquí vamos a otro laberinto este más complicado este si es un laberinto no es como el desierto o algo así que hay que saberse la ruta vamos para abajo vale con la manita estás loco al querer descender por el agujero oscuro no sabes lo que hay ahí bueno tienes alguna idea mejor no te importa si estás por aquí no cedric es una buena idea vigila desde aquí si vigilaré ten cuidado graham bueno pues aquí estamos en este laberinto que es lo complicado de este laberinto que la vista la vista cambia según hacia donde estemos andando por ejemplo si ahora que cogemos hacia la izquierda imaginaos que hay un pasillo hacia la izquierda de cuatro pantallas si cogemos hacia la izquierda no seguiríamos yendo izquierda izquierda abrimos el pasillo hacia el frente o sea siempre va orientándose desde donde hemos venido con lo cual si os hacéis un mapa o con una indicación de direcciones tenéis que tener en cuenta eso no podéis ver el mapa si ahora abajo derecha 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 arriba no si es abajo derecha derecha sería abajo derecha adelante 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 así que vamos a tenerlo en cuenta ahí el camino más cortito para ir es abajo ahora seguimos ese camino hacia adelante vale aquí ahora a la derecha seguimos hacia adelante a la derecha y hemos llegado a vamos a salvar pues esto una gigantesca bestia con un corte de pelo muy gracioso y una horquilla en su cabeza está escondida en uno de los oscuros rincones del laberinto vamos a intentar Graham debería tener cuidado cuando se acerque a esta fea bestia un poco de respeto vamos a hacer algo quizás le guste la música porque ya no tenemos el arpa pero tenemos la pandereta que cogimos del campamento gitano y aún no hemos usado mira, mira, mira como baila mira y se va pues vamos a coger esto Graham se agacha y recoge una horquilla del suelo del laberinto vamos a ir hacia el siguiente lugar izquierda y seguimos para adelante dos veces tres sí, tres veces imposibilizando a la izquierda para adelante para la derecha para la derecha ahora para la izquierda para la derecha para la izquierda otra vez pues por aquí no era por aquí no era por aquí no era vinimos desde la derecha a ver si es por aquí este es por el camino por donde hemos venido posiblemente diría que sí diría que sí entonces vamos a venir por aquí tenemos derecha izquierda derecha aquí aquí está muy lioso este sitio para adelante para aquí oh y hemos llegado una puerta aquí hay una puerta de madera quizás lleve al castillo ¿qué tenemos aquí que podemos usar? una llave sería muy fácil ¿verdad? vamos a salvar de todas porque ya sabéis que en este juego a lo mejor rompéis un objeto no sé os puede hacer muchas sorpresitas la llave no encaja una bolsa ¿no? un martillo ya lo probamos una vez como una puerta y funciona eso no funcionará ¿qué puede ser? quizás la horquilla vemos en la cerradura y ahí Graham inserta la horquilla en la gran cerradura de la puerta y descubre con sorpresa que encaja perfectamente girándola muy suavemente escucha un suave clic y la puerta queda abierta pues listo ya hemos salido de esta parte del laberinto vamos a salvar otra vez aquí nos cantime salvados un armario vamos a ver qué hay por aquí dentro de la arcena Graham se fija en una bolsa de guisantes secos vamos a cogerla metiendo la mano en la arcena abierta Graham saca una bolsa de guisantes secos vamos a entrar por aquí vamos por aquí vamos por aquí le costaba le costaba como vamos de puntitos ya 206 estamos cerca una doncella no te acerques déjame sola nunca te haré daño me gustaría ayudarte no te creo tú eres probablemente uno de ellos no lo soy créeme por favor vete no quiero seguir hablando contigo como la joven parece tan asustada Graham decide dejarla sola por ahora qué podemos hacer a lo mejor este bonito collar alejadole a mí no lo quiero no a lo mejor este otro bonito collar oh mira este es el collar que cogimos del nido ¿dónde has encontrado mi cama feo de oro? pensí que lo había perdido lo perdí en la isla justo después de que Bordak me trajera aquí ver ver si te lo cuento no me creerías dime quién eres tú y cómo has llegado hasta aquí mi nombre es princesa Casima del reino de las islas verdes mi padre el rey contra tal horrible visier íntima y viva de Bordak cuando Bordak me vi aquí quiso casarse inmediatamente conmigo y traerme aquí naturalmente yo me negué y mi padre me apoyó pero honesto negativa y encolerito tonta morda que me secuestró me trajo aquí y me puso a trabajar como fregona dijo que nunca me dejaría marchar que seguiría siendo una fregona hasta que decidiera casarme con él pero solo de pensarlo me reveló ¿qué voy a hacer? no te preocupes estoy aquí para salvar a mi familia del brujo los tiene en algún lugar dentro de una botella de cristal si consigo salvarlos no me olvidaré de ti sé de qué botella de cristal hablas está arriba en el laboratorio de Bordak no me digas nada de mi presencia creo que esta vez es la parte más difícil de mi viaje quizás no sobreví a ella nunca te dejaré y te ayudaré como pueda amable señor dejar un poco tiempo para poder bueno vamos a ya que hemos hablado esto no vaya a ser que pase algo y tengamos que volver a hablar ahora hay una cosa que parece esto creo también nos puede matar si hacemos cosas raras así mira fascinado como el viejo órgano empieza a tocar mágicamente una misteriosa canción aquí lo que digo es que hay algo que parece todo lo contrario de lo que deberíamos hacer esto pasa por haber tocado el piano pobre Graham Bordak no tiene vida bueno vamos a pasar vamos a pasar de largo aquí del piano rapidito y ahora viene lo que decía que era todo lo contrario de lo intuitivo ese gato tenemos que andar por aquí dar vueltas adiós no es este el de que debería salir pero bueno a lo mejor es por haber vuelto hacia atrás en la sala nos tiene que salir un guarda a ver si es porque quedarnos quietos vamos a intentar quedarnos quietos y el guarda tienes que apresarnos quizás ahora haya sido porque no ha visto el gato este este esto podemos evitarlo pero tenemos que dejar que nos coja porque es importante para terminar el juego importante no imprescindible mira la ratita se mete por ahí por encima de él Graham puede ver una reja oscura y oxidada que lleva quien sabe dónde Graham descubre que su mano es demasiado grande para meterla en la ratonera ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos usar? ¿tenemos una varita? no lo más sensato quizás sería el gancho ya está lo he cogido gracias al anzuelo he conseguido coger el trozo de queso de la ratonera y para esto tenemos que venir aquí las gotas de agua que caen de la húmeda vegetación que cueca del techo forman un pequeño charco sobre el frío suelo de la piedra de la celda y aquí si no hubiéramos hecho algo que hemos hecho hace un momento no tendríamos excavatoria pero al haber ayudado a la chica nos rescata ¿eh? princesa Kasima ¿de dónde vienes? del laberinto paso mucho tiempo aquí abajo ya sabes con mis amigos el de la pandereta ¿amigos? sí como Dink y Sam no sé si has abierto alguna vez a Sam Sam será el bichito verde de cualquier modo encontré esa piedra suelta que me traje aquí a esta celda vámonos ya mejor que salga hasta aquí vamos ahora tenemos que seguirla para llegar a la puerta de nuevo vamos por aquí esta se sabe el laberinto mejor que nosotros por aquí por aquí por aquí para acá por aquí ya a la izquierda y no a la izquierda verás tú verás tú que la hemos liado ya aquí de todas formas sería tenemos que ir para la puerta creo vale la hemos perdido pero vamos a intentar llegar creo que salimos al sitio que queríamos ir antes no odio este estamos aquí no vamos a seguir una más hacia adelante sería por aquí por aquí por aquí por aquí mira ese será Sam todo por habernos equivocado en el click ¿sabéis? estoy haciendo esto a ciegas ya totalmente perdido mira vale ese es el este es el donde hemos caído entonces que sería vamos a ir a vamos a ir hacia adelante hacia aquí hacia aquí hacia aquí hacia aquí veas otro vamos a ir hacia aquí vamos a ir hacia aquí vamos a ir hacia la izquierda creo que vamos bien esto es el esto es lo más asqueroso de este juego y ahora aquí estaremos ya en la puerta la muchacha dice ella es que sí que te ha costado vamos a darle otra vez con esto la puerta ya está abierta si le da con la mano bueno por fin vamos a salvar ya no nos queda mucho tenemos que tener preparado una cosa la bolsa de guisantes vamos a esperar a que nos salga el bicho este otra vez tenemos los guisantes vamos a tirárselo y ahora sí que vamos a ir por aquí tenemos que conseguir ahora ir a la planta superior este extraño vestíbulo lleno de todo tipo de cosas raras hemos salvado vamos a salvar el gato es un chivato así que tenemos que deshacernos de él a ver si con suerte no lo ha encontrado por aquí porque vamos moviéndolo por diferentes pantallas y mira ahí está la bolsa vacía creo que era esta tú cómo has llegado hasta aquí he viajado desde muy lejos por tierra y mar a ver este es el hermano así del brujo da igual tu viaje ha terminado no era la otra bolsa vamos para arriba tenemos que meterle una bolsa acá está ¿no? bueno vamos era esta vale tenemos que hacer que no nos vea cómo lo hacemos así tenemos que perseguirle ah vale vale ya sé que se nos está olvidando qué tonto soy esto es que como este juego lo he hecho varias veces y más o menos me lo sé no lo voy mirando y se me olvidan pasos el gato mira tenemos un pescadito a lo mejor le gusta mira mira chiche y ahora sí lo hemos metido en la bolsa un problema vamos a salvar aquí 221 puntos vamos por aquí ahora en silencio que esto es peligroso todavía no vamos a bajar esto es el dormitorio de Mordak vamos a ver vamos a ver este libro interesante un gran tom colocado en el escritorio de la esquina trae la curiosidad de Graham esto parece interesante esto parece interesante son hechizos convertirse en tigre liebre bueno cuatro hechizos tigre liebre tejón y lluvia ahora aquí creo que tenemos no hay otra cosa que hacer tenemos que esperar a que llegue el brujo vamos a salvar fijaros que el ojito se nos va mirando en los estantes de la librería de Mordak hay muchos libros y pergaminos sin embargo cuando Graham se para al leerlos descubre que son inteligibles a ver vamos a ver si tenemos que poner en algún sitio sé que tenemos que esperar aquí y llega Mordak vamos a esperarnos quedarnos quietos un rato a ver que hace Mordak y veremos como llega y se acuesta en la camita a dormir una siesta de brujo malo ninguno de estos libros se interesa nada nada mira se hace el relojito mira ahora no mira esto que yo sepa no hay una forma de ir ahí está el brujo ha llegado y ahora vamos a vamos a salvar otra diferente vamos para arriba a ver vamos a coger su varita vamos por aquí aquí se llega según nos dijeron al laboratorio de Mordak vamos a subir aquí está la botella con nuestro castillo a Graham se le saltan las lágrimas al ver que su querida familia y castillo están dentro de una gran botella de cristal es un detalle que no nos hayan hecho bajar andando para ver la botella vamos aquí a ver que hay Graham no tiene no tiene idea de lo que hace Mordak con este extraño artilugio pero seguro que no debe ser nada bueno la parte inferior hierve un líquido que huele horriblemente mientras que dos brazos claveteados cuelgan de un gran yugo sobre un par de platos planos de hierro junto a los extraños artilugios de Mordak aparecen otros chismes mágicos desconcertantes bueno aquí básicamente tenemos que recuperar el poder de nuestra varita tenemos la varita de Mordak con la purpurina y todos sus brillos brilli brilli la varita del brujo Crispin vamos a poner la varita de Mordak creo que era aquí vamos a poner nuestra varita vale y ahora es lo esto es lo menos intuitivo me han dicho que hay un líquido que huele muy mal por lo tanto vamos a echar un queso venga déjame meter el queso mozo en el líquido burbujeante de la máquina uy algo está pasando mira 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 que funciona estamos quitando el poder a la varita del brujo venga venga la varita de Mordak apenas brilla quizás su poder ha disminuido mientras que la vieja varita de Crispin parece repleta de energía vamos a cogerla eh quiero coger la varita vale ahí es que esto con el con lo de los píxeles para buscar objetos que ha pasado oh que pasa aquí me ocuparé de ti canalla se trae su varita graham que noticias de Crispin oh oh que que has hecho con mi varita crees que puedes burlarte de mi pequeñejo ja deja que te enseñe un par de cosas se transforma en pero tenemos nuestra varita cargada y hechizas nuevos contra este ser vamos a hacernos un tigre mira 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 porque tú pequeño un dragón ahora que vamos a hacernos creo que era la liebre esta es la liebre creo que si mira como salta chiu 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 te crees muy listo ¿no? bueno ahora te tengo mira como respira la liebre buena serpiente y adiós canalla un tejón creo que podrá sernos útil mira 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 bueno sí esta es la forma en que quieres jugar juego por suerte tenemos hechizo de lluvia y se acabó el brujo mordak ¿por qué no funcionas ahora maldita varita oh princesa casima bueno lo conseguí mordak está muerto muerto ¿estás seguro? quizás solo intente engañarte seguro está muerto se convirtió en fuego y lo apagué con agua de lluvia nunca más volverá a molestar a nadie pero ahora tengo un problema más importante no sé qué hacer con mi familia y mi castillo no sé cómo devolverlos a la normalidad después de todo lo que has pasado debe haber una solución pin crispin graham tengo la solución para todos tus problemas todo mientras tú y cedric están ahí afuera investigué investigué un poco y descubrí que tú hijo alexander transformar al hermano de mordak mananán en un gato ya lo sabía obviamente eso enfurecía a mordak quien no podía hacer nada porque ese hechizo solo podía ser deshecho por su autor tu hijo no hace falta no hace falta ser listo para descubrir que mordak se llevó a tu familia y tu castillo como venganza e intentó persuadir a alexander para que devolviera a mananán su anterior forma descubrí que tu castillo y tu familia habían sido reducidos a miniaturas y encarcelados en una botella de cristal investigué un poco y encontré el hechizo con el que podría volverlo todo a la normalidad ahora mira la familia balanís hijos míos mi felicidad no tiene límite es que me emociono oh papá estoy tan contento de que estés aquí oh princesa casima como podría olvidarte ven aquí deja que te des asenta mi familia esta es mi mujer la reina balanís mi hija la princesa rosella y mi hijo el príncipe alexander quien empezó todo este follón esta es la princesa casima de la tierra de las islas verdes sin ella ninguno de nosotros estaría aquí ahora ella salvó valientemente mi vida mi señora estoy en deuda contigo y haré lo que desees con tu permiso me gustaría viajar a la tierra de las islas verdes para verte no pierdo ocasión el príncipe de acuerdo ahora que hemos terminado con las formalidades vamos a hablar de negocios comprueba que tu castillo está donde solía estar que tiene el tamaño correcto ahora ahora ha llegado el momento de que cada uno regresa a su hogar con mi ayuda por supuesto alakazam alakazú espera ¿qué pasa con Cedric? ¿qué? ¿dónde está Cedric? por allí quizás Mordas le haya matado hay algo que puedas hacer por él algo algo déjame pensar ah sí creo que ya sé ahora cadabra no ahora ahora y bien ¿cuál es? ¿cuál es? esa maldita palabra oh sí habrá cadabra Chris Pink Cedric me alegro de volverte a ver yo también me alegro bueno ya está bien vamos a ello de acuerdo Casima primero nos mandaremos a ti a casa ¿era la tierra de las islas verdes? sí eso es y bueno por ganas por ver otra vez a mis padres adiós Alexander quizás nos volvamos a ver seguro que sí mi señora Chris Pink antes de enviarnos a todos a casa quiero darte las gracias por tu ayuda y a ti también Cedric no estaría aquí con mi familia si no fuera por vosotros os estoy profundamente agradecido chicos son gajes del oficio ¿no es así Cedric? así es Chris Pink bien volvamos a la casa a la Kazam a la Kazoo a la Kazi bueno ahí está hogar dulce hogar todos estamos a salvo y otra vez juntos vámonos a casa ¿no? sí vámonos bien y ahí tenéis 260 sobre 260 puntos no sé si hay algo que pueda dejar sin hacer en el juego pero bueno ahí tenéis nuestra puntuación máxima y como ya estáis viendo aquí está el final de King Quest 5 espero que os haya gustado y a ver qué aventura traemos próximamente ya tengo alguna idea espero la compartiré en su debido momento espero que os haya gustado gracias por estar por aquí y haber visto el vídeo con nosotros y hasta pronto bye chau 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 Gracias por ver el video